El Universal TV El joven yihadista identificado como Jafar Altayar se despidió con lágrimas antes de su ataque suicida. El guerrillero fue ordenado inmolarse junto con seis miembros más dentro de un autoblindado cargado de explosivos. Al momento de despedirse, sus amigos y compañeros lo alentaban diciendo que no tuviera miedo, que recordara a Allah, su Dios. El tanque explotó y se desconoce el número exacto de víctimas. El Universal TV El Universal TV